bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre moho como ya pueden notar pues estoy trabajando en un ciclo de caminata frontal y pues aquí pueden ver el resultado que llevo por el momento pues sólo he armado el esqueleto y he creado el ciclo de caminata por aquí pueden notar el la capa del hueso del personaje que absolutamente pues no tiene nada no tiene capas en su interior simplemente es un grupo de huesos al cual he realizado pues el ciclo de caminata lógicamente este ciclo se verá de mejor manera cuando ya esté el personaje vectorizado y anclado a determinado hueso así que pues sinceramente por el momento pues no sé en cuánto tiempo lograré subir el tutorial al canal pues porque tengo muchas cosas que hacer y pues el poco tiempo que tengo libre pues lo ocupo para hacer diferentes cosas en internet y también para crear los tutoriales que subo a mi canal de youtube así que sinceramente pues no les podría dar una fecha específica en que el tutorial estará listo para ser subido a mi canal pero pueden estar al tanto de las actualizaciones que iré publicando ya sea en facebook twitter o instagram así que si no me sigue sin ninguna de esas tres redes sociales te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo para que vayas y me sigas y pues nada pues nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo tutorial en la próxima animación hasta otra